Decirles que, por ejemplo, el año pasado pudimos evitar 37 mil embarazos en adolescentes menores de 19 años. No traigo la cifra exacta, pero lo que sí recuerdo bien es que del 18 al 19, en el 19 logramos 37 mil embarazos menos. Entonces, es una estrategia que primero fue diseñada para ponerla en los hospitales, posteriormente la hicimos y la tenemos en las tres mil 622 unidades de primer nivel. En el primer nivel lo ayuda el médico pasante o la enfermera y en los hospitales sí tenemos una psicóloga específicamente para que platique con ellos, no nada más la psicóloga. La psicóloga es la que organiza, da las pláticas, pero también va la nutrióloga, la trabajadora social, el médico ginecólogo, el médico familiar, en un momento dado hasta el cirujano. Si surgen preguntas o dudas entre los adolescentes, los especialistas acuden a la plática y está dividido en dos grupos, de 10 a 14 años y de 15 a 19, para irlos de algún modo enseñándoles temas con mucho cuidado por la edad. Y también procuramos hablar de todo lo que tiene que ver con infecciones de transmisión sexual para el uso correcto del condón. O sea, no les evitamos si quieren tener vida sexual activa, pero que la tengan con protección y que evitemos el embarazo a temprana edad, la autoestima la trabajamos mucho y sobre todo que tengan proyecto de vida. Gracias. 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 Gracias.